Bienvenidos a tu segmento Análisis del Corazón. Te habla tu amiga Joana Torres y me encanta hablar contigo sobre las diferentes tendencias de nuestro corazón. Permíteme en el día de hoy hablarte de una tendencia que creo nos pasa a todos en un momento determinado u otro y es que bajamos las expectativas de que cosas buenas vienen en camino así es perdemos las expectativas no estamos esperando cosas buenas todo lo contrario estamos esperando algo malo generalmente por ejemplo si suena el teléfono en casa a las 2 de la madrugada que piensas jamás jamás vas a pensar me están llamando para decirme que me gané un crucero todo pago a europa para mí para toda mi familia no generalmente pensamos que tenemos una emergencia familiar es nuestra tendencia sin embargo en el día de hoy quiero que estudiemos un poquito por qué pasa eso lo primero es que basamos las expectativas del futuro en las experiencias del pasado generalmente si la mayoría de llamadas telefónicas a esa hora en la noche han sido para darte noticias negativas lo más lógico es que estés esperando lo mismo con una nueva llamada telefónica vamos a ver en la biblia en la palabra de dios un ejemplo de esto estudiamos un poquito el caso de noemí noemí perdió a su esposo que ayudó luego perdió a su primer hijo y luego al segundo quedó completamente marcada por esta historia de vida toma todas sus pertenencias y se dirige a su pueblo natal se va de regreso a belén y sus dos nueras hablan con ella y tratan de acompañarla y te cuento un poquito lo que dice la palabra de dios en ruth 1 19 al 21 anduvieron pues ellas dos porque por supuesto ruth una de sus nueras quiso quedarse con ella y la historia dice que llegaron hasta belén y cuando llegaron las personas estaban conmovidas al verlas y le dijeron no es esta noemí se estaban preguntando y noemí les respondió no me llaméis noemí sino llamarme mara porque en grande amargura me ha puesto el todopoderoso yo me fui llena pero jehová me ha vuelto con las manos vacías porque me llamaréis noemí ya que jehová ha dado testimonio contra mí y el todopoderoso me ha afligido imagínate noemí estaba completamente marcada por las experiencias pasadas de su vida por la pérdida de su esposo de sus hijos y no tenía ninguna expectativa diferente a que las cosas eventualmente iban a empeorar sin embargo la historia prueba todo lo contrario cuando noemí y ruth llegan hacia belén su no era número uno no la abandonó y número dos a través de ella dios permitió que noemí rehiciera su vida sabes que noemí eventualmente disfruto de tener un hermoso nieto que vendría a estar en la genealogía de jesús las experiencias de tu pasado no deben robarte las expectativas de un futuro mejor eso es un buen consejo y siempre podemos utilizar la biblia como referencia ahora bien no solamente las experiencias pasadas nos roban las expectativas del futuro sino también el tiempo esperando si nos cansamos de esperar esto le pasó a sacarías pero déjame decirte también en el caso de sacarías dios cumplió la promesa que tenía para él tanto a él como elisabeth a pesar de que eran mayores de edad les dio el hijo prometido juan el bautista por supuesto nuestra historia no ha terminado dios tiene planes de bien para nosotros por eso debemos elevar nuestras expectativas la palabra de dios dice con esto termino en lucas 1 45 dichosa tú que has creído porque lo que el señor te ha dicho se cumplirá otra versión dice y bienaventurada la que creyó porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del señor dios nos ha dicho que vamos a tener buenos días que los pensamientos que él tiene para nosotros son pensamientos de bien y no de mal que al justo le irá bien la biblia está llena de ricas promesas que nos hablan de un futuro mejor entonces no bajes las expectativas en el día de hoy analicemos nuestro corazón y elevemos las expectativas porque dios es un dios bueno que cumple lo que promete gracias por estar aquí será hasta la próxima dios mediante y